Se van a entregar en los centros vecinales a través de promotores voluntarios, personas voluntarias que están colaborando en los barrios en lo que es la entrega y el monitoreo de los insumos que se entregan. El cronograma arranca el día martes en Centro Vecinal San Cayetano de 8 a 10 de la mañana. El miércoles en Jorge Ñuveri de 9 a 11. El jueves en Barrio Urquiza, en el centro vecinal de Urquiza de 10 a 12. El viernes en Sucre de 9 y media a 11 y media. El sábado es la primera vez que se va a entregar semillas un sábado a la tarde, de 15 a 17 en la cancha de Arsenal. El lunes siguiente en Roca de 9 a 11. El martes en Centro Vecinal Este de 10 a 12. El miércoles en la plazoleta en frente del hospital de 10 a 12. Y el jueves de 10 a 12 en la plaza San Martín como el año pasado. Sí, los horarios van variando porque es de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tiene el promotor. Hay semillas para todos, les pedimos el número de DNI, la dirección, un teléfono, cuántas personas son, digamos, los que van a comer de esa huerta y la ocupación. Y lo que estamos pidiendo es que la gente nos traiga semillas. Yo les fui, cada vez que les entregamos les vamos diciendo, así que los que tienen semilla lista que nos alcancen, como para engrosar la cantidad de semillas, porque la verdad que es un recurso que está restringido. Nosotros tenemos estoqueada de semillas el año pasado, pero ya a partir de esta campaña nos van a mandar un 30%, o sea, un 70% menos de semillas. Si no nos, digamos, abastecemos nosotros, va a ser muy difícil el año que viene. Si la situación sigue así, va a ser difícil poder entregarles a todos, porque el año pasado ya en la campaña primavera-verano la cantidad de huertas se duplicó prácticamente. Estamos pisando las 400 huertas familiares. Entonces, si no tratamos de abastecernos entre nosotros, se va a complicar. Si todo sigue así, se va a complicar para el año que viene. ¿Qué tipos de semillas estarán entregando? Bueno, ahora vamos a entregar las de otoño y una parte de esas semillas se siembran todo el año, que es todo lo que es de hoja. Y lo de siempre. Son 14 especies que nosotros le preguntamos a la persona qué es lo que quiere llevar. Y en función de la superficie que maneja y la cantidad de integrantes de familia, más o menos calculamos las semillas que se tienen que llevar.